Hola, bienvenidos a Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas relacionados con la música. Hoy quiero dedicar un vídeo a un cantautor, a un músico que siempre me ha parecido extraordinario, una persona que nos grabó discos maravillosos de notables y sobresalientes, que tuvo una vida bastante difícil y que lamentablemente nos abandonó muy joven a la edad de 34 años. Estoy hablando del maravilloso Elliot Smith. Steve Paul Smith, nombre real de Elliot Smith, nació en el estado de Nebraska en Estados Unidos. Sus padres eran personas de un nivel cultural alto, su padre psiquiatra, su madre se dedicaba a la enseñanza y la música siempre ha vencido un valor importante en lo que es la vida de su familia. Finalmente, sus padres se separaron cuando él era muy joven y en un primer momento se fue a vivir a Texas con su madre. Él siempre ha dicho que odiaba el estado de Texas, incluso se hizo un tatuaje con la marca del estado en un brazo para recordarse a sí mismo lo mucho que él odiaba. Finalmente, él tuvo que aguantar esta situación y su madre se volvió a casar y Elliot ha relatado en más de una vez, en más de alguna canción, de hecho también en una biografía, que él sufrió malos tratos por parte de una nueva pareja que tuvo su madre. Harto de esta situación, acabó viviendo con su padre en la ciudad de Portland y fue allí donde Elliot empezó a toquetear por primera vez con instrumentos y a la edad de 14 años le regalaron una guitarra acústica y compuso sus primeras canciones. Elliot siempre fue un gran estudiante. Acabamos llevando un gran padre al Se acabó el instituto y llegó a la universidad, que allá donde empezó a conocer gente, tener amistades o amigos relacionados con la música, él siempre ha dicho de que él estudió en la universidad, de hecho se acabó graduando de ciencias políticas y filosofía, un poquito por influencia de una novia que tuvo que le dijo tienes que tener algún título o algo en la vida, porque él en el fondo ya pensaba que le gustaría dedicarse al tema de la música, pero para tener otra opción si esa carrera, la carrera musical iba mal. Y decir también que fue en esta época, su época universitaria, donde Elliot empezó a probar drogas y a toquetear un poquito con el alcohol y también comenzó sus primeras bandas, estamos hablando finales de los 80, que digamos que su primera banda seria fue Stranger Dark Fiction y luego más tarde también creó la banda The Grand House. The Grand House es curioso porque tenemos una demo y una demo en YouTube, donde tiene una canción que es una versión temprana de una de sus canciones que tiene más éxito o al menos a mí que más me gusta, King Crosen. Y bueno, fue al principio de los 90, aún con su carrera digamos universitaria, cuando acabó creando lo que es su gran grupo serio. Estoy hablando de Head Miser, un grupo también creado con compañeros de la universidad que tuvo cierta relevancia o cierto éxito, de hecho grabaron diferentes trabajos, entre ellos Dad Air, Cop and Speeder, Make Your Sons y LP Yellow Number 5. De hecho Head Miser firmó con una gran discográfica con Virgin Records, pero Elliot siempre desde un principio tenía muy claro que lo que le interesaba o que le gustaría es tener una carrera de solista. En la época de Head Miser Elliot ya empieza a grabar sus primeras canciones, digamos como un proyecto solo, solista, y esto creó diferencias en el grupo hasta que finalmente pues Elliot decidió dejar la banda. Fue en este momento cuando Elliot se empieza a tomar más en serio lo que es el hecho de tener una carrera en solitario y cuando se bautiza con el sobrenombre de Elliot Smith. Hasta ahora había utilizado su unónimo, su nombre real, diferentes nombres, y fue ahora cuando al parecer con influencia de una avenida de Portland decide llamarse Elliot Smith. Fue alrededor de 1994 cuando Elliot Smith ya con este nombre decide grabar una serie de canciones con la idea de hacer pues una primera grabación, una primera maqueta e incluso un primer disco que bueno, grabó en un cuatro pistas en su casa, que eran canciones que a nivel de calidad de sonido sí que no eran realmente muy óptimas, pero sin embargo en la calidad de las canciones la composición eran maravillosas y ya teníamos eso tan característico en Elliot que es esta especie de voz dual, pero que realmente es una sola voz. Elliot acabó entregando estas canciones al sello de Portland Cavity Search Records quien decidió sin duda pues publicarle lo que sería este primer trabajo que llevo de título Romal Candle. Solamente tras un año de espera Elliot decide grabar lo que sería su nuevo disco que de hecho yo siempre he tenido la sensación que este realmente fue su primer disco. Estoy hablando del anónimo disco titulado Elliot Smith, un disco que salió de la mano de uno de los sellos que más me gusta de Estados Unidos por las bandas que ha publicado Bikini Kill, Un Wall, muchos grupos de la cena de Olimpia, de Portland, está hablando de Kill Your Star Records, un sello que realmente si miras su catálogo tampoco tiene cosas que fueran muy parejas a lo que estaba haciendo Elliot Smith en aquel momento. Sin embargo el sello pues bueno supo apreciar la música de Elliot y lanzar este disco que mucha gente de hecho opina que es el mejor disco de la carrera de Elliot. He's acting dumb, that's what you come to expect. De hecho fue aquí cuando Elliot se empezó a ganar pues fama como un músico maldito, un músico con letras muy deprimentes, un cantautor, un compositor de canciones realmente tristes, bueno muy melancólicas y bueno él siguió pues dando una serie de conciertos solo hasta que decidió bueno grabar lo que sería su nuevo álbum, un álbum que le cambió la vida a Elliot para siempre. Estoy hablando del increíble, también increíble Eider Orr. VAR 3 VAR 3 VAR 3 VAR 3 VAR 3 Música Digamos que este álbum cambió la vida de Elliot para siempre Porque aparte de que muchas canciones tuvieron un éxito más allá de lo que él había tenido hasta ahora Between the Bar se convirtió en una canción que estaba en boca de todos los circuitos independientes de Estados Unidos Llamó la atención a un director de cine, Guzman San, que le pidió a Elliot personalmente Si podía utilizar una serie de sus canciones de este disco tan increíble para una película El indomable Windhunting Elliot pues obviamente cedió este tipo de canciones Y de hecho grabó una nueva canción que estaría en la banda sonora de esta película Y digamos que sería el tema principal La canción sería Miss Misery Con la suerte que Miss Misery pues fue nominada como una de las canciones para los premios Oscar En el año 1998 Miss Misery competía nada más y nada menos Con la canción central de Titanic de Celine Dion entre otras Obviamente Elliot pues perdió lo que es el Oscar No lo ganó, yo creo que realmente ni falta la CIA Pero nos quedamos con una actuación icónica de Elliot Smith en un traje blanco En la gala de los Oscar de 1998 Tocando Miss Misery, una canción maravillosa Con una instrumentalización de fondo pero que no estaba Estaba solamente él Y que bueno se le veía un Elliot Smith muy nervioso Muy digamos acojonado Ante la situación, ante las cámaras Y realmente es una de las actuaciones más icónicas del artista Todo el digamos éxito de Aided All El tema de Star pues una canción suya Nominada para un premio Oscar Dio para que Elliot por fin diera un salto importante A una mayor, a Dream World Records Y Elliot pues se decidió a grabar lo que sería su nuevo disco X.O Este disco es un disco mucho más barroco Digamos que la carrera de Elliot a partir de este disco Pues entró en otro terreno Es un disco con música muy barroca Donde Elliot pues nos demuestra aún más ese gran músico Ese gran multi instrumentalista Que es la calidad de sonido es mucho más mayor Más producido que sus discos anteriores Y encontramos pues ese tipo de canciones más relajadas Más folk, más de guitarra acústica Pero Elliot también utiliza el piano como instrumento principal Y nos regala melodías asombrosas Y totalmente increíbles También hay canciones donde la guitarra eléctrica Tiene más presencia Y nos renueva a un Elliot Que su carrera como he dicho Entra digamos en otra fase Y que nos sigue regalando A pesar de todo Pues canciones increíbles No todo eran flores en la vida de Elliot Pero es cierto que había logrado cierto reconocimiento pues musical Que bueno estaba tocando incluso conciertos con formato de banda Y que estaba ilusionado hacia donde caminaba su música Pero bueno Él seguía pues melancólico El abuso de drogas aumentó El abuso de alcohol Y realmente él no acababa de sentirse a gusto En el fondo con la situación que se había creado Alrededor de estar en una discográfica Pues en una mayor Y el tema de su integridad Su integridad como músico Las letras de su último disco Eran muy tristes Estaban muy cercanos de la depresión Y sin embargo Intentaba mantener este equilibrio Entre pues como se sentía emocionalmente Y poder llevar adelante pues su carrera a nivel de músico En esta tormenta de emociones Ligados al abuso A como se encontraba emocionalmente Él nos sacó fuerzas para hacer lo que mejor sabía hacer Canciones Y es eso que al principio del año 2000 Nos regala lo que sea su nuevo trabajo Bajo el mismo sello Dream World Records Figure 8 Ese es el nombre del álbum Con una portada totalmente icónica Un muro que bueno A día de hoy Es como el muro o el lugar Para hacer memorial A la figura de Elliot Un disco muy barroco Un disco muy ligado quizás al power pop Que el piano tiene aún más presencia De lo que habíamos visto con anterioridad Y si Tenemos a un Elliot Más incluso multi instrumentalista De lo que habíamos tenido anterioridad Las letras son muy tristes Canciones que son totalmente atemporales Como son Am Sam O Nothing Means Nothing To Me Disco maravilloso Que sin embargo No tuvo el éxito Que la compañía discográfica pues esperaba Y esto pues creó diferencias Entre Elliot y la discográfica Él dijo muchas veces En alguna entrevista Que se sentía prisionero De la discográfica Por no digamos Lograr lo que ellos esperaban Y que sentía que su música No le pertenecía a él Sino que su música pertenecía a ellos Y tuvo muchos problemas legales Con el sello Se quería ir De hecho se dice o se cuenta Que el dijo Liberaban su música O acabaría suicidándose Elliot en estos momentos No se encontraba bien Bueno a nivel emocional Por el tema de depresión El tema Del tema de las drogas Que fue más allá Se relatan cosas realmente Bueno aquí no voy a hacer mención Pero que realmente son muy tristes Y bueno Elliot incluso quiso grabar Una segunda parte Se ve de este disco Lo grabó con su productor De bueno Un amigo de toda la vida Pero que sin embargo Las canciones Pues él tuvo problemas Con esta persona Porque decía Que él siempre iba al estudio Pues drogado Bebido Y bueno Elliot acabó pues Desechando estas canciones No quiso que se publicara Y digamos que la vida De Elliot Pues realmente iba peor Cada vez estuvo haciendo Menos conciertos Estaba en un momento Bastante trágico Bueno debido a toda la situación Que tenía Elliot A nivel personal Del tema del abuso Bueno pues Él decidió finalmente Visitar diferentes centros De rehabilitación Él dijo en alguna entrevista Que realmente creía Que no le habían ayudado Que le había pasado muy mal Pero sin embargo Cuando salió Pues Elliot Digamos que estaba limpio Que empezó a interesarse Por la electrónica Por instrumentos Que él nunca había utilizado Y a grabar Lo que sería Un nuevo disco Parecía que las cosas Estaban mejor Que bueno Que incluso estuvo dando Alguna serie de conciertos Pero lamentablemente A la edad de 34 años Elliot Smith Decidió acabar con su vida Yo no entraré En los detalles Porque creo que No merecen la pena Lo que sí Comentaré una pequeña anécdota Recuerdo Que recibí un SMS En el momento De la noticia De una amiga O de una persona Y que aquello Me conmovió Y que me destroció Totalmente Y bueno Ha pasado un año De ese terrible hecho Bueno pues Tuvimos lo que sería Ese disco Que él estaba grabando Que es un disco Inacabado Pero que Un poquito Con la ayuda De familia Y de amigos Pues acabó saliendo El disco titulado From the Basement To the Hill Que para mí Es el mejor disco De Elliot Smith Es algo curioso Porque es un disco Que él no acabó Sin embargo Me parece su mejor obra Un disco maravilloso A nivel de letras Es digamos Increíble A nivel de composición Es un poquito Como los discos Que o lo que él Llevaba haciendo Sin embargo Yo siempre he sentido Que tiene alma setentera Este disco Muy de Lex Zeppelin Las estructuras A nivel de guitarras Pues suena Un poquito más crudas Es un disco Más crudo Digamos De su anterior Y es un disco Donde encontramos Pues las típicas Canciones de Elliot A nivel acústico Pero la composición Me gusta más allá Me llega el corazón De una manera Que no me llega Ningún otro disco Y es uno de los discos De mi vida Y bueno Y eso es lo que nos quedó De este grandioso artista Que creo que no se reconoce Lo suficiente Y sin embargo Bueno Yo le quería dedicar Este momento Si es cierto Que hemos tenido Pues recopilatorios Hemos tenido incluso Una película Pero yo creo que Elliot merece más Porque como compositor Es de lo mejorcito Que hemos tenido A nivel de letrista Era realmente Una persona increíble Y es una pena Que no siga con nosotros Pero bueno Aquí mi pequeño homenaje A ese maravilloso A ese compositor Increíble Y irrepetible Que es Elliot Smith Nada más Si os ha gustado el vídeo Pues os podéis suscribir Darle a me gusta Comentar en los comentarios Que os parece Si os gustan Elliot Smith Que canciones os gusta más Y nos vemos en el siguiente vídeo Que vaya bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!